Hola a todos, mi nombre es Abraham Requena y actualmente trabajo como Data Scientist en una compañía de seguros. Hoy vengo a hablaros sobre visualización de datos con Python y sobre Seaborn. Vamos a ver algunos gráficos para estudiar distribuciones con Seaborn. Os he preparado un pequeño notebook y es el que vamos a seguir durante el vídeo. Si os fijáis vamos a trabajar con un conjunto de datos bastante conocido como es el conjunto de datos del Titanic. Este conjunto de datos contiene una serie de variables de personas que estuvieron en el Titanic y una variable que se suele utilizar como variable objetivo como es el hecho de si esa persona sobrevivió o no. Bueno, no es ese conjunto de datos lo importante de este vídeo, sino lo importante es ver qué opciones para analizar las distribuciones de los datos nos da Seaborn. La primera opción que vamos a ver es de hacerlo calculando el histograma de la variable. Es decir, haciendo uso del método distplots, ¿vale? Nosotros podemos pintar el histograma de una variable. En este caso estamos pintando el histograma de la variable age, de la variable edad. Si yo lanzo un csn.distplots de esa variable, puedo especificar el número de beans, ¿vale? O el número de grupitos que quiero que cree, que quiero que use para calcular ese histograma. Estoy diciendo que calcule el histograma y que no calcule el KDE o Kernel Density Estimation, que hablaremos un poquito más adelante. Pero claro, este mismo histograma también lo podemos normalizar. ¿Cómo lo podemos normalizar? Pues usando el mismo método, exactamente igual, podemos añadir un parámetro, un parámetro normist igual a true y eso nos va a normalizar nuestro histograma, ¿vale? Otra opción que nos da ese método es de, en lugar de definir un número determinado de beans, ser nosotros los que creamos los intervalos, ¿vale? los beans. Yo aquí, por ejemplo, yo aquí, por ejemplo, me estoy creando los distintos beans, como pueden ser desde 0 a 5 años, de 5 a 10, de 10 a 30, de 30 a 50 y de 50 a 90. Por eso podéis ver como en este 50 a este 90 es un solo grupo, ¿vale? Eso lo podemos hacer, como os digo, con el parámetro beans. Después, también podemos usar ese método distplots en lugar de para variables continuas, como puede ser la edad o numéricas, mejor dicho, también para variables categóricas. Otra variable del conjunto de datos es el pclas, que no deja de ser una categoría, ¿no? Porque puede estar en primera, segunda o tercera y podemos usar ese distplots para esa variable categórica, ¿vale? funcionando exactamente de la misma forma que antes. Bien, ¿qué vamos a ver ahora? Lo que vamos a ver ahora es cómo podemos usar el distplots o calcular los histogramas, pero separado por los valores de alguna variable. Por ejemplo, yo estoy calculando aquí el histograma de edad, pero lo estoy separando por sexo, por male y female. de manera que el gráfico azul sería la distribución de edad para los hombres y el gráfico naranja sería la distribución de edad para las mujeres, ¿vale? ¿Cómo hago eso? Eso lo puedo implementar con un parámetro hue, ¿vale? Diciendo que la columna sexo va a ser la que me va a discriminar o me va a separar, a dividir esos dos gráficos. De esa manera puedo implementar esto. ¿Qué ocurre? Que ese hue se puede, o esa división, se puede implementar de varias maneras. La primera que acabáis de ver, esta otra con un multiple igual a stack, lo que hace es poner ambas distribuciones, pero si lo veis están stackeadas, ¿vale? Unas encima de la otra o poner una barra justo al lado de la otra. Para ponerla justo al lado de la otra, multiple sería igual a dodge, ¿vale? Y tendríamos el mismo gráfico, pero ahora de esta manera. Otra opción es usar la función, el parámetro call igual a sex y eso me dividiría en dos gráficos distintos, ¿vale? Uno para sex igual a male y otro para sex igual a female. El stack igual a density es para que normalice esto. Y ahora os hablo un poquitín sobre el kernel density estimation, ¿vale? Este es otro cálculo, es otra función para calcular la distribución de una variable y es otro parámetro dentro del distplots. Funciona exactamente igual, igual que antes poníamos el histograma, ahora ponemos el kde. También tenemos, por aquí, también tenemos el hue, ¿vale? Si queremos separar por una variable y, como os digo, tiene el mismo funcionamiento. Para ir acabando, mostraros el empirical cumulative distribution, ¿vale? O los fdf, os dejo aquí. Función de distribución acumulada empírica. ¿Qué quiere decir este gráfico? Que os dejo aquí y que uso y que creo con un distplots data y con el parámetro x igual a h, ¿vale? Y en kind, en este caso, pongo fdf. Lo que me indica este gráfico es que si yo me voy a esta edad 20, suponemos que coincide aproximadamente con el 0,2 de la proporción, yo estaría diciendo que el 20% de las personas son menores, perdón, sí, el 20% de las personas son menores de 20 años. Si me vengo, por ejemplo, a este 60, que coincide aproximadamente con este 30, estaría diciendo que el 60% de las personas son menores de 30 años. Así, hasta que llego al 1, que coincidirá con el máximo y digo que el 100% de las personas son menores de 80 y tantos años, ¿vale? Para acabar el vídeo, mostraros cómo ese fdf también lo podemos hacer separado por variables. Hasta aquí este vídeo sobre visualización de datos con Python. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Gracias!